Te acaban de acusar de un crimen que no tenés siquiera noción de qué es, cuál es el castigo, cómo te van a procesar, quién es el juez, o bueno, cómo defenderte. El proceso. Frank Kafka. Bienvenido. El proceso es una novela distópica escrita por Frank Kafka en 1925, aunque en realidad es una publicación hecha por Max Frond, debido a que como tal el escrito había quedado inconcluso. Presenta 10 capítulos oficiales y unas cuantas partes que están inconclusas debido a que el autor, Frank Kafka, las había tachado o bien no tenía referencia. Hay que destacar que esto fue publicado en Berlín, el nombre original es Der Prozess y es una novela distópica, de hecho su base se fundamenta en un proceso que no tiene fin, ¿verdad? Un proceso sin sentido. Joseph K. es un gerente bancario al cual se le crea un proceso y se le arresta sin conocer siquiera este, el motivo. Él intenta buscar durante diferentes instancias y con diferentes personas, tanto de altos cargos como personas de rangos humildes o populares, la forma en la cual él poder salvarse de este proceso. Sin embargo, no consigue una solución adecuada. Hay que destacar de que al principio de la historia se dice de que a la figura se le ha calumniado, puesto que no se ha encontrado el motivo del proceso que se le está dando a este. Hay burócratas que de cierta forma conspiran contra este y no logra encontrar una solución o un motivo por el cual arreglarse su situación. De hecho, siempre pasa la constante de que no logra conocer al juez, la figura que lo está enjuiciando y que de cierta forma se podría ver como su calumniador o al menos el responsable de todo este proceso que es acusado sin sentido. En la historia existen personajes interesantes, como el protagonista Joseph K, pero también hay figuras que destacan. El antagonista, que se considera el subdirector, es la figura que con mayor rango siempre va a tratar de boicotear a la figura de Joseph K. También tenemos a Fraulein Elsa, que es una prostituta mesera que pasa acompañando siempre a Joseph K. durante todas sus aventuras. De hecho, él la frecuenta constantemente. También está Fraulein Burge, que sería algo así como un amante que tiene durante una noche. También está la figura de Lenny, otra amante, pero esta más bien va a ser enfermera y acompañante del abogado que va a tener siempre el caso en su favor, el caso de Joseph K. El tío Albert, que es un tío de cierta forma muy rural y muy poco vinculante con la vida y todo el sistema de Joseph K. También hay figuras que destacan como Tintorell, un pintor de corte, quien se va a encargar casi que de ser su mano derecha en muchos aspectos judiciales, pero que al final no le va a poder ayudar en nada. En sí, las figuras y los personajes siempre van a mostrar ese interés de ayuda, pero al final va a ser nefasta, o sea, no van a poder aportar en nada. Y claramente hay dos figuras que destacan. El subdirector, que curiosamente no tiene nombre. Y también el juez, que son las figuras que al final terminan procesando y dañando la imagen de Joseph K. El contexto histórico es muy interesante. El nombre del protagonista, Joseph K., se divide en dos figuras o en dos aspectos importantes. El Joseph, debido a la figura de más poder del imperio austrohúngaro, el emperador Francisco José I. También hay que destacar de que al ser la figura del imperio austrohúngaro, éste controlaba a Checoslovaquia, que era la nación de origen de Frank Kafka. De hecho, la K. tiene que ver con el nombre del autor. Hay que destacar también de que el antagonista de la historia, el subdirector, por sus actitudes y su forma estricta, se le vincula bastante con lo que era el imperio alemán. Que siempre tuvo una relación de control sobre el imperio austrohúngaro, y que siempre se vinculaba de un aspecto de que éste tenía mayor dominio en las acciones políticas que el mismo imperio austrohúngaro. De hecho, en la primera guerra mundial, hay que vincular de que el imperio austrohúngaro casi que tomaba decisiones siempre detrás de lo que decía el imperio alemán. Un punto muy importante también es la liberación de Checoslovaquia, que esto va a ser vinculado bastante en la actitud de Frank Kafka durante todos sus escritos y todos sus libros que tenían que ver con esta nación. Bien, hay que destacar también, a manera de conclusión, la filosofía existencialista que deja el mensaje de este libro, El Proceso, donde figuró bastante en cómics, teatro y hasta algunas películas de cine. El tema distópico terminaría llevándose hacia una base existencialista que autores como Albert Camus en escritos como La Peste terminarían vinculando y que le darían gran nombre. Sin más que decir, me despido. Buen día.